Con el inicio, en principio, de este primer juicio, parece que puede celebrarse, se cumple, y esto sí es verdad, dos años de la desaparición de Marta del Castillo. Tal día como hoy, Irma, saltaba esa noticia, aquella fotografía de Marta, y todos pensábamos que podía aparecer en los próximos días, dos años después recordamos que no fue así. Vamos a recordar lo que pasó esos dos años. Exactamente, con nuestra compañera Ana Oñate. Sevilla, sábado 24 de enero del año 2009. La joven Marta del Castillo, de 17 años, salía de su casa por la tarde para ver a unos amigos en Triana. Ella solía regresar siempre pronto, por eso su madre, Eva Casanueva, presintió que algo malo había pasado cuando la llamó al móvil a las 10 y cuarto de la noche y lo encontró apagado. Una hora más tarde su marido salió a buscarla, preocupado por si había sufrido un accidente. De madrugada fue a la casa de Miguel Carcaño en León 13. Sabía que su hija había salido con él, pero no encontró a nadie en la vivienda. A las 2 de la madrugada, Antonio del Castillo denunciaba la desaparición de Marta en la comisaría de Nervión, acompañado por un amigo de su hija, Samuel Benítez. 48 horas después, informábamos así en directo desde Sevilla. Se van acumulando las horas, Miguel Ángel, se van acumulando los días, ya son tres, y son horas muy angustiosas para su familia, porque José Antonio, como abuelo de Marta, no tenemos ningún dato que nos pueda dar algo de esperanza para poder encontrar a Marta. Absolutamente ningún dato tenemos, porque la policía escauta en estas cosas. Las calles de Sevilla se llenaron de fotos de Marta. Una semana después, 3.000 personas se echaron a la calle para pedir su regreso. Eva Casanueva, deshecha tras días de terrible incertidumbre, trataba de encontrar alguna explicación a la desaparición de su hija. Por mil vueltas que le doy, no lo sé. No lo sé. Me ponga a pensar y llega un momento en que me bloqueo. El lema, todos somos Marta, se extendió por las redes sociales. La policía peinó los alrededores de la casa de Marta, la avenida de Kansas City y las afueras de la ciudad. El 4 de febrero, el padre de Marta ofrecía una rueda de prensa multitudinaria. Yo, a mí, la impresión de que me da es que yo sé que están trabajando mucho, que ponen todo de sí, pero pienso que están perdidos. Estamos consternados, las horas por la noche son horrorosas, dónde estará, cómo estará, si come, no come, etc. La familia mantuvo a duras penas la esperanza hasta el 14 de febrero, día en que la policía detuvo a Miguel Carcaño, que confesó el crimen, y a su amigo Samuel Benítez. A esto seguirían los arrestos del menor imputado, cuyo juicio empieza hoy, así como del hermano de Carcaño y la novia de este. Sevilla lloró a Marta del Castillo, la niña que para siempre permanecerá en el recuerdo de su barrio de tartesos.